Me ha parecido así que para entender esta lección, que como repito, debería tener un marco, debería haber tenido un marco más ancho y más concreto, para entenderla bien hay que hacer una introducción. Y esta introducción nos llevará a media clase, por lo cual está muy mal, pero no tengo más soluciones. Y la otra media clase sí será la respuesta a las grandes preguntas que están contenidas en la proposición del tema de la lección. Preguntas que no pueden ser respondidas, sino justamente dentro del marco que intentaré componer en la primera parte. Por esto pido que la primera parte, en los 20 minutos, sean de mucha atención, a fin de que no nos vayamos por estos temas, como suele hacerse incluso en ambientes creyentes o religiosos, cuando se habla, por ejemplo, del mal, del demonio, de la culpa, del pecado o del milagro, llamamos las fuerzas sobrenaturales, para decir una palabra que no quise nada, sobrenaturales. Digo que se superficializa mucho y esto no se puede hacer, porque resulta que las cosas sacadas de quicio dejan de ser, pero hay que liquidarle una vez por todas aquella idea muy filosófica que cree que la verdad y el error son contrapuestos, lo paren si es verdad, pero que solamente es error o mentira lo que no es verdad. Y esto no es verdad. Cualquier verdad fuera de su sitio es mentira. Por lo tanto, no es mentira lo que ontológicamente es mentira solamente, sino que aquellas cosas que ontológicamente son verdaderas, fuera de sitio, son mentiras. O si se quiere hablar de un territorio moral, lo que puesto en su sitio funciona bien, digamos es gracia, fuera de su sitio funciona mal, digamos que es pecado. Con lo cual tenemos una idea de pecado muy curiosa, sería no hacer el mal sin mano, no, hacer el bien fuera de sitio. Eso no se debe saber saber. Por ejemplo, decirle a un niño, cállate tonto, pues, entiendo, cállate tonto, cállate tonto, cállate tonto, simplemente por la calle, primero que encuentres a un señor de 5 años, cállate tonto, díselo, te pega, o te desnuncia, y entiendo, después ven en la calle, ¿qué ha pasado? O sea que al niño se lo puedes decir, claro, la misma verdad, el mismo error, es igual, fuera de sitio, cambiado de sitio, no funciona. Hay un ejemplo mucho más fácil de entender, y es el que solemos poner, por ejemplo, en geología, en la mecánica. Tú tienes un coche, el coche está montado, el motor está bien montado, tienes el tornillo en su sitio, ¿por qué no coges un tornillo? Esos que aguantan y sostienen también el motor del motor. Lo coges, lo desenroscas, lo metes en la caja de panquillos, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? En tres minutos, el tornillo se ha comido toda la caja de panquillos. ¿Por qué es que el tornillo es malo? No, el tornillo que es buenísimo en su agujero, fuera de aquel sitio, en la caja de panquillos, es un desastre, el mismo tornillo. Si es que el tornillo se ha tornado malo, en el cambio que has hecho desde su agujero a la caja de panquillos, no, el tornillo es el mismo, es igualmente bueno. Lo que ha dicho el tornillo sea totalmente malo, y estropea el motor, es que está fuera de sitio, nada más. Este brazo no funciona muy bien. Me lo rompe, me saca el hueso, me salga un poco de ahí, la cabeza del hueso. ¿Qué pasa? Tengo el brazo roto, ¿y qué pasa en este brazo? Que me duele mucho, no sirve para nada. ¿Y qué es lo que tiene? Un hueso fuera de sitio, nada más. El hueso es el mismo que antes. Lo que pasa es que está fuera de sitio. Si con que saque el hueso fuera de sitio, que era muy bueno en su sitio, fuera de sitio, hace inútil el brazo, no puede ser. Y encima duele mucho. Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa. Por eso digo, habremos de hacer un marco indispensable para entender fundamentalmente lo que queremos decir, y no ser superficiales, como creo que ese es hoy otra vez. Otra vez digo porque esto va por ti. En otras épocas de la Iglesia y de la Historia, se ha sido superficial, hablando de santos y de demonios. Y hoy en día se vuelve a ser superficial otra vez. Tanto en la Iglesia como fuera de la Iglesia. La Iglesia, sobre todo la católica, hoy es descreída en cuestión de demonios y de santos. Descreída. Y los que no pertenecen a la Iglesia son tremendamente crédulos en cuestión de demonios y de santos. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que los parámetros, el espacio-tiempo, el tiempo-espacio, está cambiando o está siendo computado diferentemente en ambientes que se llaman sacros y en ambientes que se llaman flores. Veamos. Para que todo esto se entienda, haremos tres etapas de la realidad. Para explicar la realidad Hemos explicado aquí otra vez Este concepto de real Que tampoco tenemos hoy Normalmente en nuestro siglo XX Real es lo mismo que material Lo que se puede tocar y ver Esto es real Lo que no se toca ni se ve De esto dudamos mucho A ver, el demonio se toca y se ve No Pues quien sabe Dios se toca y se ve Quien sabe El pecado ¿Te ha visto algún pecado alguna vez? Casi, casi sí Es cuando acá te ves casi pegados caminando Pero ¿Tú has visto un pecado? No ¿Pues qué tal? ¿Te ha visto un milagro alguna vez? Tú lo apagues Es una perversión del ente Dice Santo Tomás del ente El ente, el ser El ser es el ser De momento lo ponemos por allá arriba Veremos si en un momento dado Lo alcanzamos Pero dejemos El ser es el ser Y el ser es lo real El ente Res Real Y el ser es lo que es Lo real Lo real es el ser ¿Verdad que sí? Un ejemplo Para aquellos que nos han acostumbrados a pensar De esta manera un poco Metafísica Lo real Es ser O el ser es real Para Platón Que fue el primero que pensó profundamente Esta realidad Significa sencillamente El ser es algo que no vemos Y que no tocamos Pero para hablar de nuestra continuación Que no vemos Y tocamos Pero que de alguna forma entendemos Si tú eres hombre Eres Es un ser Tú tienes El ser de hombre Y además de tener El ser del hombre que tienes No tienes Una perra gorda Ni un lugar donde caerte muerto Tú sigues teniendo El mismo ser de hombre Un hombre que es hombre Y no tiene nada Es hombre Eso Es el ser No depende No depende De Corre Y un hombre que no es hombre Que lo tiene todo Lo tiene todo Con nuestro Con diez mil millones de dólares Un hombre vacío por dentro Es un hombre vacío Eso es que es el ser ¿Te das cuenta lo que queremos decir? Algo que Algo que nos toca el iceberg Pero que no depende de nada Es él Un hombre que no es hombre Aunque le pongas millones de dólares No es Y un hombre que es hombre Aunque se muera lección Es el ser Es la suprema realidad La que da realidad A toda realidad ¿Qué tal? Que este cono invertido Nos diríamos Lo real Lo ponemos aquí arriba Es el ser Convertible con el ser Lo real Es un mundo inmenso Que no tiene fronteras El sexto El sexto Esto que marcamos aquí El cono invertido Parte del punto Determinado Este ser Poco a poco Digamos que cae En profundidad Aquí el ser Pero como ven Cada vez estrecha más El ser Y llega un punto En que lo real O el ser Casi casi no está Este punto El ser Pues es lo más estrecho Con el ser Acaba Que es Que es Que es Que es De aquí Este es el punto Donde lo real Termina Bueno pues Este punto Ínfimo De la realidad Esto se llama Lo material Luego la materia O el mundo material Es el punto Ínfimo De la realidad Donde las cosas Acaban de ser Ahí la tierra La materia Es aquella frontera Más allá De la cual Ya no hay ser Ya por aquí abajo Ya no queda nada Nada Esto se va Pero la materia Este mundo material De que hablamos tanto Es que a veces decimos Esto es real Y ponemos real Aquí Fíjense Donde hemos caído Donde lo real Esto es el mundo real La estrella La mesa El ladrillo El hombre El cuerpo Esto es lo real Lo real pues Si es real Pero es la ínfima Punta de lo real Donde lo real Termina Ahí está lo material Por debajo de lo material No hay realidad La realidad está Por encima De lo material Luego tenemos este Cono Lo que queramos llamar Esta pirámide invertida La tenemos De forma que Lo real Es Ocupa Inmensa Inmensos mundos Y poco a poco Se va Digamos Desconcentrando Se va reduciendo Hasta que llega un punto En que lo real Se manifiesta Y se manifiesta En el mundo material La materia Por tanto Es el punto Íntimo De la realidad Por encima De la materia Todo es posible Y real Por debajo De la materia No hay nada Ni posible Ni es real No hay nada El mundo de la nada Está por debajo La materia Está por tanto Es el punto De la frontera Entre lo que es Infinitamente Y entre lo que no es Absolutamente Pero Esto no acaba de estar Explicado bien Porque este punto Que es el que conocemos bien Ahora lo vamos a desglosar Este punto de la materia Llamamos el punto íntimo De la realidad Le llamaremos M Ya que estamos en la materia Y lo pasaremos luego A otra especulación Pero antes quiero recordar Que Descartes Ya he dicho que esta primera parte Sería un poco Difícil Principio del XVII Renato Descartes Ya decía Que lo real Descartes es un idealista Francés Ya decía que lo real Que es pura idea Es No solo Infinito Esto es Se desborda Esto se abre Desde la materia para arriba Cada vez más 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 Hasta que al final Ya se desborda completamente Lo real Es Increíblemente grande Decía Descartes Lo real Tiene infinitas posibilidades Tiene el infinito Esto se llama Dios Para que aparezca Para aquellos que quieran llamarlo El ser es Dios Y por tanto Lo llamamos infinito Bueno pues La realidad El ser o Dios Tiene infinitas posibilidades Infinitas Esto de aquí Esta línea Soy es infinita Se abre Hasta el infinito Infinitas posibilidades De estas infinitas posibilidades Que tiene la realidad Dos Ven ustedes como ahora Se concentran Dos No son conocidos La realidad Del pensamiento La realidad como pensamiento Inmaterial Y la realidad como extensa Extensa es extensa Es la Por tanto Cuando vemos el pensamiento Por esta altura Es real Está en el mundo de lo real Pero por encima De la materia Tendríamos el pensamiento Y el mundo matrimonio Y el mundo matrimonio Muy bien O sea que De las infinitas Digamos bien El ser Tiene infinitas posibilidades Puede crear Infinidad de realidades De estas realidades Infinitas Que a lo mejor existen Nosotros conocemos Dos Dos Que son El mundo inextenso Del pensamiento La realidad inmaterial Del pensamiento Lo que pensé Es inmaterial Totalmente Para Descartes Hoy en día Ya no es igual Pero lo dejaremos Y segundo Y la realidad extensa Extensa significa Que es impenetrable El pensamiento Es penetrable Ustedes pueden Pueden penetrar En mi pensamiento Y mi pensamiento Es penetrable En ustedes En cambio La materia extensa Como puede ser un ladrillo Es impenetrable Por física Por tanto Un ladrillo Que choca con otro No penetra Si penetra lo rompe Por tanto Son impenetrable Se llama materia extensa La materia extensa Es el mundo material Bueno pues De todas las posibilidades Que tiene el mundo del ser Que son infinitas Nosotros Solo conocemos dos Y son infinitas Y a lo mejor existen Hechas ya Debe ser que el hombre Se asomara un poco más Allá de Marte Para descubrir Los infinitas posibilidades La cuarta dimensión Que no nos podemos Que no nos podemos imaginar Jamás Y la tenemos seguramente aquí En el caso de la mano La mano Una mano para la otra Es especular Es especular Que es despejar Esa mano Mira esta Ya se ve en el espejo Pero es esencialmente especular ¿Visto? Que no hay manera De reducirla Fuera del espejo Haga usted Que esta mano Sea esta ¿Ve? No hay forma de reducir Una cuarta dimensión El día que tú hagas Que el guante de esta mano Le vaya bien a esto Estás en la cuarta dimensión Esta mano Esta mano Puesta ante un espejo Pero no puede ser Que las dos salgan del espejo Las dos Y que sean una Así siempre Están contrapuestas Debería ser así Pero es que así Están al revés A ver ¿Cómo se pone esto? No va Entonces este no va Es que se necesita Una dimensión La cuarta Para que las El guante de la mano Va a ir Y posiblemente Hay infinitas dimensión Mira si somos Dos dimensiones Si somos Dos dimensiones Y el hombre es feliz Porque de estas dos Formas sustanciales O maneras de ser Que son El pensamiento Y la materia Son dos formas De ser El ser Tiene infinitas formas El pensamiento Y la materia El hombre Puede estar orgulloso Porque De los seres Que conocemos Es el único Que une las dos El hombre es Sustancia Pensante Y es pensado ¿O no? No, no, no sé Que los otros Son insostenibles Podría ser Pero se supone ¿No? Pensante Y es tenso O sea En el hombre En nosotros Estas dos realidades Se suman Somos un ser Que piensa Y el pensamiento Es no material Y somos Una materia Que piensa Por ejemplo Por tanto Es un material pensante O un pensamiento Materializado Las dos Los dos modos De ser Que conocemos Que son Extensión Y sustancia El pensamiento En el hombre Se juntan Y Decía Descartes El hombre Es aquel ser Que se cree Tan privilegiado No tanto Porque en el Se juntan Dos mundos Lo acabo de decir Sino porque Se piensa El hombre Que los dos mundos Que se juntan En el Son los dos Únicos Es decir Es que aquí Si se entiende Esto Ya se entiende Todo En mi Se juntan La materia Pensante Y la materia Extensa Entonces Como la materia Pensante El mundo pensante Y el mundo extenso Que se juntan En mi Son los dos mundos Que hay Luego Los dos mundos Que hay Se juntan En mi Y esto Que se junta En mi Es todo El mundo Que hay Porque no hay Más mundo ¿No hay Con los demás? No Como yo No conozco Más mundo Que la materia Y el pensamiento Y estas dos Se dan en mi Yo digo Yo soy La concreción La sincresión Pero ¿Quién me ha dicho A mi Que no hay Más mundo Que los dos mundos Que en mi Se juntan Cuando los mundos Que se pueden dar Son infinitos En el cielo Así que el hombre Es orgullosito Y se cree Que los dos mundos Que se dan Son los dos mundos Que se pueden Los dos mundos Que se pueden dar Digo Que el día Que el hombre Entiende Bueno Estos son Los dos mundos Que en mi Se dan Y los que se dan Por ahí Esto es extenso Por aquí Si hay un sentimiento Es pensamiento Sentimiento No es extenso Esta La mentería Es extensa Este mundo Que se da por aquí Es todo lo que se puede dar Si Yo Pienso así Está claro Que yo soy La dimensión De las cosas Antón Métón Antón El hombre Es la medida Y el hombre Es tan chulo Que se ha asomado A Marte El hombre Y ha dicho En Marte No puede haber vida Y menos humana ¿Por qué? Hombre Porque en Marte No lo sé Pero en Venus Por ejemplo Pues porque Las temperaturas Oscilan De noche Es larguísima A 150 Bajo cero Luego de día A 600 Sobre eso Esto no lo aguanta nadie Y un hombre Que no fuera como yo Por ejemplo Un hombre Entonces en el mundo conocido Un hombre que fuera Puro pensamiento Yo no puedo colocar Mi pensamiento En Venus Y tenerlo media hora Y sin sé Que me se pone Que se me concede No puede haber vida De pensamiento En Venus Entre qué temperaturas Se mueve el pensamiento 60 millones de grados No se aguanta No queríamos Entonces decíamos Vida como la nuestra ¿No? Pero vida Si tú no hubieses Vido Visto en el mar Ves Si alguna vez Ves sumergido en el mar Y has estado bajo agua Un minuto Un minuto y medio Tira en el mar Aquí abajo La vida es imposible Si no hubieses visto Ves En el mar Dirías En el agua La vida es imposible La manía De entender Que la única posibilidad Es la que conocemos Bueno pues tenemos Dos modos de ser Que aquí se dan Y es este mundo Real material O de pensamiento Que llamamos El mundo del ser Se da mucho más arriba Y es infinito Pero en este punto En donde Estamos Ahora otra vez M Que está aquí Este punto de aquí Que es la ínfima realidad O sea El punto donde Lo Lo material Se hace concreto Este punto Lo llamamos M Y ahora también Lo desarrollamos Otra vez En Una punta Esta punta De aquí Ahora la engrandecemos Entonces esta punta Es lo que llamamos Mundo material Este punto de aquí El ínfimo grado Y punto de la realidad Por aquí debajo Ya no hay vida Esta materia La desgozamos Y ahora resulta Que esta materia Es muy curiosa Materia Todavía no hablo Del pensamiento La materia Esta materia Es muy curiosa Porque esta materia Tiene infinidad De formas de ser Por ejemplo La forma de ser De pensamiento Materia Que piensa Que es el hombre Aquí estaría el hombre Aquí arriba Por debajo del hombre Lo sabemos Por la evolución Está la materia Con vida Que sería el animal Vida sensible Que sería el animal Por debajo de aquí O sea Bajamos todavía Cada vez Esta punta O sea Que este triangulito De aquí Ahora lo hemos hecho Para que se vea bien Por debajo del animal Está otra vez La materia Todo esto es materia Que tiene vida Pero no tiene sentimiento O tiene muy poco Dejémoslo Sería la planta Y por debajo de esto Está la materia Sin vida Que sería por ejemplo La piedra El astro Así que resulta Que aún el mundo material Es inmensamente grande Puesto que va Desde la materia Pensamiento Bajando de categoría A la materia Sin pensamiento Pero con vida Y sentimiento A la materia Con vida Sin sentimiento Y a la materia Sin vida Con lo cual Estaremos también Otra vez En este triángulo final Pero es que ahora Nos interesa Este ser El hombre Que hemos puesto aquí Al final O sea que este punto de aquí Que podemos llamar Hombre H Ahora lo desmontamos Otra vez Y le ponemos H igual Así como M Era igual aquí Otra vez un triángulo Que sería el hombre Este hombre Que hemos dicho Que está aquí Ven ustedes Aquí está Por aquí arriba Está el mundo Del pensamiento De lo inmaterial Aquí empieza lo material Que es lo que está aquí pintado En medio está el hombre El hombre es Materia Sustancial O pensante Bueno pues ahora Lo desmontamos al hombre Y ponemos aquí Pensamiento Este hombre solo Todo este entero Y materia Pensamiento Más cuerpo Para aprender Este hombre Con pensamiento Este cuerpo Otra vez se puede desmontar ¿Por qué? Porque resulta Que este cuerpo Que teóricamente Es el mismo La materia Cambia muy poco Tiene muchas Muy pocas posibilidades De cambiar Indefinidas O inmensas Materias de cambiar Pero limitadas Materias de cambiar O formas de cambiar La materia Que es el cuerpo Sin embargo Para ser hombre Recuerden que hombre El hombre es igual A Materia Más espíritu O como decía Aristóteles Una sustancia Pensante ¿No? Un animal Un animal Estaban los animales Más pensamiento El pensamiento De Decai Pero este cuerpo En el cual Se aloja El pensamiento Del hombre Este pensamiento Es de muchas categorías Puede ser un cuerpo Con un mini pensamiento Por ejemplo El hombre paleolítico Otra vez el triángulo Nos va a crecer O por ejemplo Cada vez nos vamos Para arriba Ven ustedes aquí Aquí estaba el mundo material Las piedras Las plantas Los animales Y el hombre Siempre lo más Dino arriba Como habíamos pintado Aquí pasará lo mismo La materia Humana Ya el cuerpo Del hombre Que en el paleolítico Tiene un mini pensamiento Que durante un millón De años Piensa dos o tres cosas No muchas más Este que al final Por un prodigio Pues nos llega Después del último desielo El neolítico Donde el cuerpo humano Ya aloja un pensamiento Bastante desarrollado Por ejemplo La rueda Que es la invención Del mundo Luego vienen ya Las culturas En el siglo 50 Antes de Cristo Babilonia Egipto Ya es el cuerpo del hombre Con unos pensamientos Llega Grecia Llega Roma Llega la Edad Media Estamos en el momento actual En que el cuerpo del hombre Aloja un pensamiento Capaz ya de Llegar hasta las estrellas Y una técnica Capaz de dominar Medio mundo Evidentemente Que ahora viene la pregunta Y Cuando el cuerpo del hombre Aloja un pensamiento Que abarca Todo lo que hoy sabemos Hemos llegado Al final del hombre O habrá que decir Como aquí Y como aquí Que justamente Cuando el cuerpo del hombre Aloja un pensamiento Que es capaz de pensar En seriedad Esto se abre Hasta el infinito O sea que el hombre Que realmente somos No lo hemos logrado Tirando largo Somos un cuerpo Que aloja un pensamiento De estas dimensiones Pues que al llegar A esta dimensión El cuerpo En horizontal Se alarga El cuerpo El pensamiento Se alarga Hasta el infinito De forma que el hombre Que puede pensar Prácticamente hasta el infinito No lo hemos alcanzado No lo hemos alcanzado Todavía Dicho esto Ahora podemos sacar Concepciones Si esto es así Si en el triángulo del hombre Ahora vamos a ingresar Uno dentro de otro Hay que colocar Los tres triángulos Claro Los tres están aquí dentro Los dos pequeños Si la sustancia pensante Y material Que es el hombre El lugar donde se juntan Los dos Es una materia Que cada vez Se abre más Al pensamiento Y que no ha alcanzado El pensamiento total Una cosa Si esto colocado aquí Resulta que a la vez Es una materia Que se abre En materia Puramente materia Sin vida Materia con vida Pero sin sentimiento Más arriba Materia con vida Y sentimiento Más arriba El hombre Y todo esto Colocado en este triángulo Pertenece al íntimo punto En el cual En el cual nos movemos Y que conocemos Que es el mundo Material Pensante En cuanto al hombre Si todo esto ahora Se colma y se llena Cuando lleguemos hasta aquí ¿Qué es lo que descubrimos? Pues una inmensa realidad Que el hombre Que estamos siendo No es el que estamos Llamados a ser Segundo El hombre que proviene De una gran evolución Es solamente El final de una evolución Que conocemos Pero no el final De una evolución Que continúa Y que desconocemos Y tercer punto Y el hombre y el mundo Que se colocan En este triángulo Ínfimo de la realidad Cuando se abren Hacia arriba Y dicen Bueno Y este milagro del hombre En el milagro del mundo ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a un milagro De realidad Que se llama el ser Al cual no vamos a alcanzar Porque estamos aquí Como acabo de decir Este es el mundo En este triángulo Y estos somos nosotros Dentro Y que formamos parte Del gran triángulo Que no conocemos Lo cual queda Que tanto la historia Del mundo Del mundo Que es el cosmos Y el universo En cuanto la conocemos Cuanto la historia Del hombre Que estamos siendo nosotros Y que forman parte Ambas De la ínfima realidad Del ser Ni esta historia La conocemos completa Ni el ser del hombre Lo conocemos completo Pero cuando los conociéramos Completamente Estaríamos en este punto Lo cual quiere decir Que con que miráramos Para arriba Veríamos desde nuestros puntos Hacia donde se abren Los puntos Es decir Que aunque conozcamos Totalmente La punta final De este triángulo Que tenemos aquí pintado Conocemos solamente La punta final Y material del triángulo Lo que no conocemos Es todo este mundo Que está aquí Esto quiere decir El sintesis Y ya Entramos en la segunda parte Sea lo que sea Nuestra historia Y sea lo que sea El hombre Lo cierto es que Forman parte Del punto final De la realidad Que se llama El mundo material Incluso el hombre Con su pensamiento Porque este pensamiento Es encarnado O en materializado Aquí En este punto Esto quiere decir Que el mundo De la realidad Es inmensa E infinitamente mayor Que el mundo Casi no real En el cual habitamos Y del cual Estamos hechos Por tanto Basta esta pregunta Si es verdad Que nuestro mundo Y nuestro ser Forman parte Del último puntito De lo real Y sus posibilidades Son infinitas Las nuestras Si miramos para arriba Y vemos la abertura De lo real Que hablemos de eso Lo real Está en una de las sorpresas Que de ello No sabemos En otras palabras Que lo único Que vale la pena De ser pensado Es la siguiente proposición Todo lo imposible Es posible Todo lo imposible Es posible Lo que es imposible Es que el hombre Sepa lo que es posible Eso es imposible Desde donde lo sabe ¿Quién soy yo? En ese puntito Acurrucado Del mundo Acurrucado a su vez Para decir No, esto no puede La vida en Marte No es posible Porque mi vida No es posible El que no ha dicho Mi vida es mi vida Si son dos modos De ser Sobre unas posibilidades De ser Que son millones Entonces El mundo De lo inmaterial Lo material Que de aquí es reducido Y lo material Mirá que ha dado De sí mucho Las estrellas Las galaxias Los miles de millones De galaxias Y de soles Y de estrellas La expansión constante Del universo Está aquí Es este puntito De inflexión De la realidad Aquí Todo esto Se da aquí Y el milagro del hombre Se da aquí Sin salir de este punto íntimo Ahora fíjate Si el punto íntimo Da de sí Lo que está dando El Big Bang Que no ha terminado Y lleva Cientos de miles De millones de años Expandiéndose Y no ha terminado todavía Y el hombre Que lleva dos millones De años Expandiendo Y no ha terminado todavía Y esto es un puntito íntimo De la realidad ¿Cuáles no serán Las posibilidades De lo real? Entonces Hay que concluir Lo real es No sabemos Sabemos de lo real Más que Lo que sabemos Pero los demás No Así no lo podemos Tengar Por lo tanto No podemos llevar Imposible a nada Porque aquí Tú no sabes Lo que sucede Tú no sabes Si dominaras La cuarta dimensión Lo que podría suceder Y si dominaras La quinta ¿Tú sabes La revolución Que sucedió En el mundo Cuando se destruyó La peste Y la f Christina En la cultura Y la espestima Y la ¿ modelación La dimensión 124? 10? La millores es 233. Ahora está lo bueno. En esta conjunción, noten bien que el hombre es un ser privilegiado porque es un ser material, pero con participación en el pensamiento, y el pensamiento está en lo inmaterial. O sea, que lo material es esto. Pero el hombre, el único que conocemos de momento, que es material, participa de este mundo, posiblemente no más de un milímetro, pero participa de este mundo. Está en lo inmaterial. Está claro que lo inmaterial es inmensamente mayor que lo material. Y ahí viene todo el mundo. Todo el mundo es el demonio. No sé lo que es, pero si es algo, pertenece al mundo inmaterial, por definición. ¿Qué es un ángel? No sé lo que es, pero pertenece al mundo inmaterial. Es curioso que la gente quiere decir que no hay vida posible en las estrellas. Por ejemplo, oye, ¿los ángeles dónde viste? Fuera de las estrellas. Peor todavía, porque en una estrella por lo menos se puede pisar, pero, o sea, que los ángeles viven sin pisar. ¿Qué pasa? Una vida sin pisar no se puede. Entonces, en Venus está congelado por las noches, por las eternas noches. ¿Puede haber ángeles? Sí, sí. Y encima, empieza. Y en la luna, bueno, no está muy interna. En la Andrómeda, puede haber demonios por ahí. Tenemos una pista, y es este, el pensamiento. Yo no puedo, al menos, colocar mi pensamiento en Marte. Y me duele mi pensamiento estando en Marte. Yo no me siento que no me está bien, está bien. Posiblemente son otras dimensiones que estamos manejando. ¿Cuánto tiempo se necesita para ir hasta Marte en pensamiento? Velocidad de la luz. Es instantáneo. ¿Qué posibilidad? O sea, que yo podría amarte ahora mismo, en mi pensamiento, en un instante. Si la luz necesita tres días, o no sé cuándo, y mi pensamiento va en un sentido segundo. ¿Qué está pasando en mi pensamiento? El pensamiento del hombre es justamente esta posibilidad de ingresar en este mundo. Este mundo es el mundo en el cual se habla justamente del demonio, del pecado y del mal. Vamos. Ante todo, notemos bien que del mal o del pecado del demonio en el mundo material, no vamos a hablar ni nos interesa. Pero sí nos interesa una inmensa realidad. Todo el mundo de lo real que conocemos nosotros desemboca en este punto. Y segundo, y este punto, cuando se junta, se sutura, se cose con el mundo de lo real, este mundo donde empieza lo irreal, cuando se cose con lo real, nace el hombre, que es material y aquí, con pensamiento. Este hombre está en medio del mundo material y del mundo real o del mundo, entre las posibilidades del mundo del pensamiento. Y el hecho del pensamiento del hombre es la idea que nos lleva a descubrir que las posibilidades en el mundo del pensamiento son infinitas. Ahí es donde hay que colocar, repito, el demonio, el ángel, el mal o el pecado. ¿Qué es entonces el mal? Ante todo, el mal o el pecado es decretar, decretar o pontificar que la única postura real y verdadera es esta. Que el hombre diga, la única vida que hay del mundo soy yo. Y olvidar y con que saberlo dice. Esto es primero. Y en segundo lugar, lo que se puede hacer es entenderse, olvidar que el mundo material es la última inflexión de la realidad. O sea, que la materia para ser necesita la proyección de todo este ángulo. Esto quiere decir que en la materia resuena todo el ser o la materia resuena en todo el ser. Esta materia, por ejemplo, una estrella o un hombre, no se puede partir por la vida sin que el espíritu resuene. No en el universo que es esto. En el universo del hombre. Esto es lo que el hombre dice. Lo real es un cuerpo. Igual que si tú me pisas el dedo gordo del tío, como un marquillo, y yo digo, ah, el gordo del tío. Yo digo, bueno, como está ahí abajo. Si es tan mío como el ojo o el cerebro del tío. Si el hombre ha dado en entender que las cosas duelen solamente cuando duelen en el hombre. Si le da una bofetada, pues le duele a la mejilla que la recibe. Pero no se da cuenta de que si tú aplastas el dedo de un pie, le duele a todo el cuerpo. Y si no, le duele a todo el cuerpo. Y si sufre un riñón, por lo que haces, déjalo. Ya sea la sepultura con el riñón podrido. No te desentiendas de un riñón. El riñón enferma todo el cuerpo. Pues bien, cualquier situación y en cualquier lugar de la realidad. No digo del cosmos, que es aquí de pequeño. En la realidad. Cualquier situación, fuera de sitio, enferma toda la realidad. Resuena en toda él. Y cualquier situación buena, en la realidad, hace bien a todo el lugar, a todo el sitio, a todo el hombre, a toda la realidad. Con lo cual sufre. Que si yo tiro una piedra por aquí, pues va rompiendo algo. No tiene una piedra significada, es una barbaridad, lo que quieras decir. Tiro una piedra por aquí, va rompiendo algo. Bueno, esto que se rompe, desde Babilonia para acá se llama demonio. Ya está. Con lo cual el demonio crece. ¿Existe o no existe el demonio? Existe tanto que parece que no existe. Como cuando hablamos mal. Yo digo, esta mesa existe. Y la estrella también. Pero Dios. Estamos igual. ¿Y tu pensamiento? ¿Tú has visto alguna vez tu pensamiento? ¿Existe o no? ¿Y tu sentimiento? ¿Existe o no existe? ¿Tú lo has visto? ¿Tú has escrito un pensamiento? ¿Y tu amor? ¿Tú amas? ¿Tú has visto el amor? ¿Cuánto pesa un amor? ¿Tú sabes que por amor se han matado miles de personas? No se han matado miles de personas. No. No se han automatado. No, no, no. Personas que por amor han matado a otros por miles. Por amor o por odio. Un pensamiento, una idea. La revolución es soledad. La revolución es soledad. Y negamos. Diez mil soldados. Atacando al Panamá. No son tanto soldados. Como un amor sueldo. Eso no lo sabe. No sé. Que si no, no entendemos lo que estamos diciendo. Amar. 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 Para bien o para mal es igual. Amar. La fuerza invisible del amor. Son millones de soldados en marcha. Una idea. Son millones de soldados en marcha. Ríete de soldados. Los soldados. Bueno, hacen lo que hacen. Y al final, todos ellos dentro de cien años estarán muertos. Pero yo puedo tener una idea. Que la ponga ahora en rotación. Ahora. Y que dure mil o dos mil años. Lo que estoy diciendo. Casi todo. Hace miles de años que está dicho. Mira como resuena. Lo que sucede de los soldados. No puede pasar. Son materiales. Bueno, pues ahora. Cuando el hombre desde la materia. Va diciendo. No, esto es material. Todo lo demás. No existe. No existe. Es un demonio. Es un demonio. ¿Existe o no existe el demonio? No lo sé. Pero tiene mucha fuerza. ¿Existe la idea? Como es nuestro escéptimo que sí. No, no lo sé. Pero no sucede. La idea puede levantar un mundo. ¿Existe el demonio? No lo sé. Pero es una fuerza. ¿Verdad? La fuerza del mal que es ¿no? Pues todo el mal que haya por aquí dentro. A lo mejor. Con otras realidades capaces de hacerlo. O todo el mal que lanzamos por ahí dentro nosotros. Pues no es el mal. Que tú crees o no crees. Es diferente ¿no? Yo creo que creer y no creer. El demonio no es objeto de fe. Puede uno no creer en el demonio. Pero que hay una fuerza. Por ahí. Que es la fuerza del ser. Que repercute en todos los ámbitos. No sólo del universo. Sino del ser. Esto es cierto. Segundo. Cuando pasamos del mundo del pensamiento. Del real aspecto. Al real concreto que somos nosotros. La cosa es más fácil de entender. En las situaciones humanas. En el corazón del hombre. O de las sociedades. Está el mal. El mal que tú haces. Y el que no haces. Es más demostrativo. Oye. O sea. Que tú sin querer. Puedes hacer el mal. Esto sí que es fuerza. Oye. Que yo haga lo que quiero. Que soy poderoso. Pero que incluso haga lo que no quiero. Es que lo que no quiero. Esto es un punto de lo real. Porque no conocemos las direcciones. ni las proyecciones, por eso las negamos yo puedo hacer el mal sin querer claro que no se me imputará este es otro tema, una tontería muy cristiana bueno, pero si yo hago el mal sin querer no me juzgarán, verdad, no, no te van a la mula del vecino tampoco la juzgarán no te preocupes al cementerio lo juzgarán claro que no, claro que si yo hago el mal sin querer no me van a condenar pero lo he hecho, lo he hecho esto es lo que estoy diciendo yo me acuerdo que en Roma conocí un señor creo que lo he citado alguna vez, un señor Vitali que era el bueno pues, el sortiza oficial de la Santa Sede tenía 80 años cuando yo lo conocí y nos contaba esto justamente no así tan platónicamente como yo pero decía, lo que debéis tener bien claro es que los espíritus buenos y malos existen por toneladas que no envejecen que tienen todos millones de siglos de existencia y que se las saben todas es una fuerza en un lugar de decir lo mismo que he dicho todas o sea, con un espíritu si estuviera vivo en primer lugar ya es invisible en primer lugar o sea que actúa y no te das cuenta en un lugar te esfuerzo la nariz tú dices, me duele y es el guillo este que está impacienta esto en primer lugar segundo y está aquí y a lo mejor hace, pues pone tres mil millones de años que está creado fíjate lo que sabemos mucho encima hay un espíritu o sea que todos nosotros juntos luchando con un espíritu en nuestro ese punto este supone que estamos aquí lo malito estamos aquí supone que de aquí baja lo que arma todo esto y todo esto cabe aquí que viene para mal se llamará un demonio que viene para bien se llamará un ángel un buen pensamiento un buen pensamiento pero si esto es así el mundo del hombre que se torneos interesante también tiene estas proyecciones uno no puede ser malo sin que esto repercuta en todo nuestro universo por lo mismo y uno no puede ser bueno sin que esto repercuta con toda la autoridad y esto es lo que el hombre nos habla son materialistas yo digo si yo robo cien de setas robo cien de setas si a ti le ha tocado le ha tocado no si tú robas cien de setas se hace un roto en el cocido humano y alguien lo padece para siempre si tú escupes en el suelo en Australia se lucia una flor o se seca una estrella porque no se seca supongo que se seca algo por aquí que es un pensamiento o un amor que no es más que una estrella que te ven en reglas o un racino de estrellas esto sucede por eso hay un lugar que no se pone un lugar sin lugar dentro o si es que hay un lugar en mi pensamiento hay un lugar y esto se llama la convivencia humana para nosotros o la esencia general del ser en general hay un lugar donde todas las cosas coinciden y desde las cuales las cosas son buenas o malas o desde las cuales o desde el lugar de las cuales se decide que cosa es buena y que cosa es es lo que quiere hay un lugar en el universo y en el ser mío del cual proceden mis enfermedades ¿qué lugar es este? un estado de ánimo aplastado puede aplastarme la vida y el cuerpo bien un aire incipicionado puede estropear mi propia vida hay un lugar donde de alguna forma el mal crece como un cáncer y va rollendo el tecido de la realidad del universo y este lugar el hombre en su lo que sea lo que sea lo que sea es la realidad la realidad en su en su Gracias.